¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox Y en este video vamos a continuar viendo animaciones de Skippy the Toilet Pero recreadas en Roblox Esta serie que he notado que les gusta mucho En donde recompilo episodios de Skippy the Toilet pero versión Roblox Que me encuentro en diversos canales de internet Vamos a empezar viendo un video de un canal en el cual estamos bastante activos Estamos bastante pendientes de los nuevos episodios que sube Porque para mi es el mejor Y también vamos a estar reaccionando a un nuevo canal que encontré Que hace recreaciones de Skippy the Toilet en Roblox Y se ven bastante buenas la verdad Así que ¡Vamos allá! Skippy the Toilet episodio 62 pero es de Roblox A ver esto What the fuck Ok, bueno, así está la parte en la que juegan con el Toilet y Apolo Destruyan El gigante Speakerman Se le quedan mirando con cara de What the fuck Perdón bro, así soy Y ahí viene el cameraman perseguido por un montón de Skippy the Toilet Y aparece alguien muy importante en este episodio ¡Y es! Que alguien me explique por qué está contento el científico Toilet Y por qué Violeta Amigo Tiene más poder que en la serie oficial Ok, se ponen los auriculares Bueno, en los otros cameraman Aparece el boss Toilet Que es naranja ¿Y cómo hacen a los Skippy the Híbridos ahora? Ok, los helicópteros, cameraman ¡No, no! Evo, se ven re raros igual Pero mirá lo que es esa sonrisa Y el otro ¡No! Amigo, esta animación es la mejor Ahora vamos a continuar viendo el canal de MG7 El cual también hace animaciones de Skippy the Toilet Que si bien no las vi Se me hicieron muy llamativas Y parece que tienen buena calidad Y vamos a comenzar con el episodio 18 La verdad que es un episodio viejo Así que no me acuerdo tanto Pero... ¡Ah, sí! Es cuando aparece... Sí Es cuando aparece este Toilet, sí Y ese... Claro, esta es la primera aparición del Titán Cameraman Si no me equivoco O el Titán Speaker Man Pero sí me acuerdo del capítulo Sí, es la primera aparición del Titán Cameraman Amigo, tiene mucha facha Así en los comentarios Capítulo 19 Ok El Titán Cameraman Es igual, amigo Sí, esto era cuando los Cameraman ya estaban tranquilos Debido a que el Titán Cameraman se estaba encargando de todo Está muy bien recreado Capítulo 20 Pero es de Roblox Acá es cuando el Titán Cameraman Peleó contra el Boss Toilet Por primera vez Fue un capítulo muy triste la realidad Aparece el otro No Sí, que está herido Y que se tiene que terminar yendo Este capítulo es muy triste No, Titán Cameraman Capítulo 32 Ok Comienza la guerra El Toilet de la guerra Che, alta barba fachera tiene ese Toilet ¿Pero quién aparece ahora? Escuchan Amigo, what the fuck No Amigo, esta es la primera aparición del Titán Speaker Man Che, está muy bien hecho No Ah, no, no es la aparición Es cuando lo infectan Miren, el científico Toilet siempre estuvo ahí No Acá es cuando lo infectan al Titán Es Speaker Man Es como que está todo bien, pero No Creo que es de los momentos que más sufrí de escribir Toilet Que sad No Una F por este episodio Capítulo 35 Creo que acá es cuando descubren la cura Para los parásitos Toilet A los primeros Cameraman liberan acá Y bailan todos Baila el Speaker Man Pero aparece El boss Toilet con el Titán Speaker Man Mala Y ese rayo no le hace nada No Una F por ese científico Cameraman Lo extrañaremos Capítulo 38 Acá es cuando intentan salvar al Titán Speaker Man Con el tanque Pero aparece Miren que pasa ahora Che, que bien recreado que está el boss Toilet Está muy bien recreado el boss Toilet Y toda la serie en sí Es un gran canal este Amigo Que triste que fue ese episodio Ok amigos Capítulo 45 Esta es la pelea del Titán Speaker Man Contra el Titán Tebe Man ¿No? Si Amigo Está muy bien hecho el Titán Tebe Man Hace mucho que no lo vemos al Titán Tebe Man En la serie oficial Se lo extraña bastante Che, que bien recreado que está esto Para ser de Roblox Para ser de Roblox Es igual Y el Titán Tebe Man Todo enojado La cara de enojado What the fuck Capítulo 46 Este episodio no me lo acuerdo tanto la realidad O sí Ah Sí, es cuando el Titán Tebe Man Mata a un Toilet gigante O no Sí, a este Sí, al que tenía los ojos tapados Amigo, está muy bien recreado para ser Roblox ¡Qué buena serie! Que no le hace nada Comenten cuál es su Titán favorito El mío siempre va a ser el Titán Cameraman O el Titán Speakerman en su momento fue bastante No me haces nada, le dice ahí Disgusted, le decía Y se muere ¿What? ¿Es animación? Suscríbanse a este canal Capítulo 47 Ok El Titán Speakerman salvándose De las garras del Titán Tebe Man What the fuck ¿Por qué ese edificio está triste? No me acuerdo qué decía ahí Amigo, está muy bien hecho el Boss Toilet Que acá casi lo matan Qué poder que tenía el Titán Tebe Man antes de ser destruido Y acá le cortan los parlantes Parlantes que después se queda El científico Toilet ¿Qué hiciste? ¡Plum! Otro momento muy triste de Skibity Toilet Donde casi vencen al Boss Toilet Pero aparece el Titán Speakerman Y se vuelve más malo de lo que ya era Al menos se escapó el Titán Tebe Man en esta escena Amigo, ¡qué buen episodio! Capítulo 48, pero es de Roblox Ah, acá es cuando aparece el cameraman de los destapabaños Que se enfrenta a muchos Rayo láser, se vuelve bueno Mata los Toilet Esa patada fue medio cutre ¡No! ¡Cámeraman valiente! Se salvó Estoy seguro que se salvó Episodio 49, pero es de Roblox What the fuck ¿Qué fue esa explosión? ¿Este pasó de verdad? Ah, sí Creo que lo recuerdo ¿O no? Me cagué todo What the fuck Ah, sí Cuando aparecen los TV Man por primera vez Pero esto es más viejo entonces Ah, no Es la TV Woman ¿Cierto? Sí, sí Lo recuerdo Alto episodio este Cuando apareció la TV Woman, sí Que ahora hace Ugu Y nos salva Hola TV Woman tanto tiempo Versión Roblox Muy buen episodio este Y creo que en el siguiente episodio Aparece el titán cameraman Sí Eso es lo del titán cameraman Que vuelve en el siguiente episodio Este episodio 55 Ok No sé por qué este episodio se ve tan mal Lo recuerdo igual Es cuando aparece el toilet calavera Que destruyen el tanque Uy, ese toilet me daba miedo Uy, el titán cameraman aparece Y rompe todo Y rompe todo Este episodio no está tan bien hecho Como los anteriores Aparece el otro toilet ahora Ese toilet dio mucho que hablar En los últimos episodios Amigo, qué miedo esto Amigo, qué miedo esto What the fuck Y ahora el titán cameraman se enoja Le pega Y lo destruye Pero perdieron el tanque Y eso sí que dolió mucho Pero bueno Después de igual manera Pudieron salvar al titán Speakerman Sí, amigos Episodio 57 De Skibe the Toilet Parte 1 Ok Buenas explosiones, bro Gran episodio este No sé cuál fue Mi episodio favorito De Skibe the Toilet Pero este fue muy bueno Destruyen el tanque Y aparece el titán cameraman Todo enojado Y le dice No, capo Te voy a partir Tu madre El imán Amigo, qué buen episodio Y qué bien hecho que está Para hacer The Roblox El boss toilet Con los anteojos de sol Amigo, hay mucho ruido Muchas explosiones Y el cameraman De los destapabaños Que ahora No, amigo Qué momento triste Episodio 57 Parte 2 Ok Gran episodio La verdad que está Muy bien recreado Con un martillazo No, el que hace estas animaciones Es mi nuevo ídolo Amigo, qué buen efecto ese ¿Qué pasa, pa? No le hace nada Debiste apuntar a la cabeza Le quieren meter el parásito Pero no pueden No lo permite Y aparece la típica woman Que lo termina salvando Amigo, está muy bien hecho Lo malo es que el boss toilet No se ve muy dañado La cara La cara es igual Y se va Y el titán speaker man Vuelve a ser bueno Otra vez Y salvan al cameraman De los destapabaños Y dejan Al camera sim No Creo que lo amerita esto Creo que amerita Una gran despedida A este episodio Y a este video El titán speaker man Se va Y a mí solamente Me queda decir Un aplauso Para esto Que fue cine